Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chayanne baila bien bonito Pussy canta finadito Buenas los Grammy latinos pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor ¡Gracias! 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 Y a veces vengo, cuando te miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera, pero nunca me sabes que me quema Esto que llevo dentro Y es que me pone tierno Y no lo puedo controlar Y es que mi viso eres tú y no lo puedo cambiar He ido a psiquiatra, psicólogo y demás Todos coinciden en lo mismo, estoy fatal Y es que mi cura tú la tienes bien guardada Estoy pensando asegurar mi corazón Por si se para cuando me diga que no Y es que tan solo con mirarte caminar Es como un chute de algo que no se me va Y créeme que lo intento Pero tú cuando te pones con tu pelo suelto La testosterona sube por todo mi cuerpo Imposible de parar con una fuerte racha de viento Y me pone esto que llevo dentro Y es que me pone tierno Y no lo puedo controlar Por eso te quiero yo decir a ti bombón Que no te voy a dejar ir Que yo para ti sería como la luz del sol La pongo y vuelvo a salir Así que coge la maleta que no vamos a ir de aquí Y si hace falta yo te pongo un piso Triana con pizza Río Guadalquivir irá solo para ti Yo me gasto en mi jaorro y te llevo a pasear Tú serías mi princesa yo ladrón de Alibaba Allí va con carita de princesa No te dejes enfocar Si te coges ya no te suelta Te absorbe como si fueras un fran Te metes sitio caros que tú nunca podrás pagar Haz las deudas de colgantes y de fiestas Te gusta el clavur y que siempre pagues tú Y ahora estoy aquí todo tirado Sin ganas de nada y sin un pavo Y es que esta tía a mí no me ha dejado Ni la cartilla para sellar el paro A veces voy y a veces vengo Cuando la miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me sales que me quema Esto que llevo dentro Es que me pone tierno Y no lo puedo controlar Ay, 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 ay Vámonos, razzle, vámonos para Caracas Que te van a quedar sin un duro, papá Ay, vauce, ¿qué es lo que hago? Este te me está volviendo loco Hazme caso, hazme caso, razzle Por eso te quiero yo decir aquí, bombo, que no te voy a dejar ir Que yo para ti sería como la luz del sol Por eso te pongo igual Te pongo igual pasanita Así que coge la maleta que nos vamos a ir de aquí Vente loco Vente loco Por eso te pongo igual a la luz del sol Por eso te pongo igual a la luz del sol Vente loco No me sale asumir,walto suerte Cuadra cuidado con tu sueño Te veo de comerse Por que tu porta meja el más fuerte Y todo es fade duerme Es que para mí me rese Yo quiero que me toque una bombita, yo quiero que la baile Maribel, quiero que me toque una bombita, yo quiero que me toque una bombita. Yo quiero que me toque una bombita, yo quiero que me toque una bombita, yo quiero que me toque una bombita. Yo cantaré, yo cantaré, quita es tu vida buena que te va a designar y tú bailarás, tú bailarás, una danza de la nudo que te vaya a curar. ¡Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, corrigir! Para todo el color de su... Mañana el sábado viene a su... Para todo el color de su... Mañana el sábado viene a su... ¿Quién me lleva? ¿No me lo llevo yo? ¿A qué se acabe la bandera? ¡Ay, morales a mí no me llevan! ¿Por qué no me da la gana? ¿Obra algo a mí no me llevan? ¿Por qué no me dan la gana? ¡Voy pa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!